hola que tal a todos que me siento uno comentando desde n4speed la carrera y pues bueno vamos a dar inicio a lo que sería la travesía este juego está completamente en español méxico está traducido por el buen julio bracho y vamos a darle a una campaña difícil vamos yo lo muy bien ya que es uno de los mejores conductores su arrogancia y prepotencia lo han llevado a endeudarse y no poder pagar porque la mafia le ha puesto un precio a su cabeza y está buscando la manera de librarse muy bien pues al parecer somos un una persona que jugó prácticamente con los mafiosos y vamos a ver cómo va esto electronic arts camaro 95 black box el juego tiene unas tráficas sorprendentes bueno así son todos los juegos de carreras pero este más porque no solamente es un mapa es casi todos estados unidos porque tienes que correr de esquina a esquina de estados unidos y ahí está nuestro buen jack es el primer personaje de n4speed al que se le ve la cara menos de eso creo yo no sé si en otras entregas habrá pasado algo familiar a esto vamos a ver ok estamos amarrados al parecer y es obvio quien es peso exacto exacto típico mafioso ok vibró mucho el control vamos a ver vamos a comenzar x x x Muy bien Listo Y ahora ve 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 Listo XXX Muy bien Y ahora no ve 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 Dale ve Muy bien Bien hemos conseguido escapar a la primera. Les digo que el juego está completamente en español. Se acelera con RT. Escapa de la magia, típico. Ok, tengo nitro. Tengo nitro. Muy bien, hemos salido a la calle. Ok, con el... Ah, le dispara así. No, no, no. Ah mira, se mueve la cámara así. Con la palanca se mueve la cámara. Muy bien, algo raro que nunca había visto. No, 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 no. Oh ya. Andele. Evita los disparos. No, en serio. No. No, 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 Nitro, ahora te quiero más que nunca. Y muy bien, estamos en el dificultad difícil y le hemos pasado esto, que es el tutorial a la primera, perfecto. Ok, Sam Harper. Sam y Jack se conocen desde hace tiempo. Ella ha conseguido dinero gracias a... Muy bien, se fue muy rápido. Ustedes que le pongan pausa al video lo podrán leer completo. Estamos en un restaurante japonés. Y nos vamos a ver de seguro con esta tal Sam. Habla, Julio Bracho, habla. Julio Bracho. Julio Bracho. ¿Y por mi parte? Lo que haces mejor. Lo que haces mejor que nadie. ¿Con tu silla? ¿Por qué no? Responde ahora. ¿Sí o no? Están haciendo un rato del cual... Ya sabías mi respuesta antes de que entrara por la puerta. Ok. En teoría están... La carrera es de San Francisco, Nueva York. Y reúne a los mejores corredores de la historia. Si ganas, solucionaré tu problema y te daré el 10%. Oye, ¿10%? El premio son 25 millones. Haz la cuenta. ¿250 mil? ¿Después de ti? ¿250 mil dólares? Oh, ¿2 millones y medio. Si el premio son 250 mil. No, si son 2 millones y medio. ¿2 millones y medio? Típico que no se les ve la cara a los que organizan. Esto nos mantendrá en contacto. Ahora hay que conseguir tu coche. ¿Cochis? Lo tengo. ¿Cierto? Muy bien. Y así comienza lo que es la super campaña de N4Speed. El embarcadero. Muy bien. Empezamos desde San Francisco. Sí, San Francisco. 4 horas después de eso. Y pues ya según él, tiene solucionado lo que son los coches. Así que vamos a ver con cuál comenzamos. Consejo. Los atajos se indican con un color naranja en tu mapa. ¿Te pueden ayudar? Si mantienes el freno de mano demasiado tiempo, puedes provocar que el coche gire. ¿Y cuál es el freno de mano? Les digo que el coche es una pasada en cuestión de... ...de tráficos que tiene. Ok. ¿En serio puedes coger el coche? Son cinco coches diferentes. Veamos. Nissan. No, muy feo. No, muy difícil de conducción. O sea que no. Muy difícil. Y... ...de carrera esa. Normal. Este. Y ahora sí vamos. Ok. Después de que se cargue, comienza la travesía. Perfecto. Las reinicias desde el punto de control son limitados. Ok. O sea que si terminamos con los reinicios de control... ...perdemos. Se nos cancela la carrera o... ...no sé. Este juego solo lo probé un poco. Y la verdad me gustó bastante. Y... ...pues por qué no. Lo traje completo. Bueno, voy a traer completa la que es la... ...la campaña de este juego. Muy bien. Comenzamos. ¿Estás listo? Estoy listo. Claro que sí. Soy Julio Bracho. Con 300 conductores y alrededor de 3.000 millas de asfalto hasta Nueva York. Me parece bien. Está bien. Ve a Noob Hill o te perderás el inicio de la carrera. Muy bien. Corre hasta Noob Hill. Oye, me están diciendo Noob. Ok. ¿Con cuál se frena? Ah, ok. ¿Con cuál se frena? Aquí a Colos 1. Tengo un gran número de coches exóticos en el área de Noob Hill. La I-10-22. Somos coches exóticos. ¿Cuántos coches? Por lo menos 50. Van llegando más a cada momento. Ordenando unidades. 7-10. Definitivamente es una carrera callejera. Enviene apoyo tan pronto como sea. No, no somos callejeros. Comprendido. Varias unidades en camino. ¡Ábrete! No. Muy bien. ¡Rebase limpio! Ok. He rebasado a mi competidor. Si no me da cuenta. Ok. René. Se está calentando esto. Así que se va a poner. Bueno, con los policías. Ok. René. Aceleré en vez de frenar. 20 a 1. ¡Oh! Tráfico de frente. Significa que mientras esté en un carril contrario. Me dan más puntos. Para el... Mi trozo. Jack. Tienes que llegar a Las Vegas entre los 150 primeros. Comprendo. Ok. Tenemos que calzar 50 en esta parte. O sea que se va a poner color de hormiga. ¡Vamos a poner todos estos tipos! La delegación de hormelón contención. Nos alvieron todos los caminos a la ciudad de Ramos. ¡Ahora! La policía está cerrando la ciudad. Jack. Jack. Tienes que salir ahora. Los cómicos 6 se ocupan las calles. Necesitamos control de tráfico. Esperados. Esperados. Reparando una red de contención. Pedientes. ¡Ale! 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 ¡Bien! ¡Como nuevo el coche! ¡Vamos a continuar! ¡Unidades patrullendo cancelen 1096 y vayan a la intersección principal más cercana! ¡Detengan todo el tráfico! ¡Todo el tráfico! ¡Ale! ¡Ot 7! ajojojo ajojojo ve al puente lo tengo muy bien sospechoso debajo del puente en la bahia, Charlie no solo puede ir a negativo, negativo tengo carrera arriba del límite de velocidad corredor gallegero en polido 3 muy bien damos vuelta vamos, damos vuelta vamos, hasta ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Unidades de otros distritos en camino! ¡Ajá! ¡Nos están dejando! ¡Ajá! Siento que no me voy a arrestar ¡No me vayan a arrestar! ¡No! ¡Me voy a detener! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a darle duro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡B сказatorio! No basta! ¡Sos señales se han fallado! ¡Acá! ¡No! ¡Nos faltan 2 minutos de carrera! ¡Yo soy el carrera S naranja! Típico que cae parado el coche como si nada Completada muy bien posición de la carrera 205 o sea que había 11 corredores de más a mí no me engañan y pues muy bien hasta que voy a dejar el vídeo de hoy este espero que les haya gustado y ya saben dejar su like este comentar y denle favoritos y en verdad les ha gustado mucho el vídeo seguiré con lo que es la campaña así que muy bien este voy a subir un nuevo juego que espero y lo disfruten así como yo voy a disfrutarlo sufriendo con él ok así que nos vemos para la siguiente aquí Dimo 101 se despide adiós